¿A dónde te llevarán tus cartas? Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de hasta 500 euros en PartyPoker.es Son las 3 menos 25 de la mañana y esta gente han estado casi 12 horas jugando en este día 3 del World Poker Tour Nation en el 6 de Barcelona. Ya tenemos mesa final y el chip líder, el flamante líder ahora también del Team Amatos, Sergio Aido, PetGaming, que ha llevado al Team Amatos, si no me equivoco, a otra victoria más a la tercera de este año. Vaya arrosco que se han comido desde el trimestre. Bueno, burbuja de mesa final que ha durado casi 4 horas. Cuéntame Sergio, ¿cómo lo has vivido tú? Pues yo tranquilo, intentando robar los máximos spots, pero tampoco tenía muchas manos y tampoco quería abrir de más porque me esperaba que me pusiase mucho y no poder tener que pagar obligado y perder de esas manos. Pero en realidad no pusiaban casi nada, foldeaban mogollón, había muchos walks. Entonces, entre ellos iban pasando las fichas, yo iba ganando de poco en poco sin showdown, pero tampoco nada grande porque no había casi all-ins, no había nada de showdown. Has hecho un par de faroles importantes durante esta burbuja de mesa final, ¿verdad? El primero lo hice antes de, todavía quedábamos unos 15 o 16. Me gusta cuando, yo soy jugador big stack y cuando juego con fichas me gusta meter presión. Y una mano que nada más sentarse un chico pues no me conocía y tampoco se esperaría al farol que le hice, que fue abrir en UTGR y 5 suites. Él me pagó en SB y salió dama JX, dama J7 con flash draw. Y una vez que le CBT, la verdad que quito, y solo me paga, le quito muchas manos fuertes porque en ese flop tan mojado creo que me va a reírsear casi todas. Entonces el Tour es un 9, que si tienes por ejemplo un 10 tienes Open Ended y le meto Second Barrel, que creo que me va a pagar muchas veces porque muchas veces va a tener pareja y Open Ended o la dama, Topper por ejemplo. Y el River es bueno, dobló a la J, creo que es bueno. Y yo ya tenía pensado que si me donqueaba hasta medio bote le iba a meter all-in, nada más que salió la J, porque creo que si tiene una mano fuerte me la va a donquear más fuerte. Y nada, me metí 60.000, quería ser un tercio, un poco más de bote y le metí el all-in directo. Fue el de hoy rápido y le enseñé y ya se volvió loco. Y la de mesa final fue un poco más bonita todavía yo creo, porque la mano es... Bueno, Abreu teje un chico que iba a Chile delante, pero había perdido unas manos y tal, y estábamos parecidos de Vigesta que los dos. Y hace mini-raise, así que le pago bastante light, le pague con las dos off. Y el flop fue dama-j, también X, Rainbow este en este caso. Hago check, CBTA y le raiseo el CBTA 35, le raiseo el 85 con idea de tirar a algunas parejas y manos que no han flopeado bien y yo, pues sí puedo tener muchas veces dama-j, 9-10. Así que es un flop favorable para el defensor por flop, vencía grande. Pero le raiseo y él me hace click it back un poco más grande, a 155. Y la verdad que en ese flop no espero que ninguna mano fuerte haga eso. Era muy muy seco, el stack que tenía el sea como 600.000, que le daba tiempo a slowplayarme o cualquier cosa. O sea, entonces no me gustaba pusear, pero preferí pagar con idea de que si no me pusear en el Tour, que es difícil que me pusee, hacerle farol en el River y así fue check-check en el Tour y en el Rí salió un 8. Le metí el all-in y me dijiste vosotros que tenía 7, si me parece que lo habéis visto. Bueno, a ver, porque este ha sido el protagonista un poco de la burbuja de mesa final, ¿qué opinas del jugador en el sitio 1? Pero es que son casi todos, este es el que más se ha girado, pero bueno, hay dos o tres parecidos, están foldeando todo. Y bueno, para mí bien, porque no le tengo ningún miedo, me da igual, sé que cuando va, va con cartas y foldearé y las demás le robaré a discreción. ¿Se ha llegado a quedar con una ciega y un ante? Sí, es la mano también polémica que he jugado, pero es que me parecía muy clara, porque también habrá otro chico que debe tener 15 o 16 ciegas, hace ahí como que tiene ganas de abrir, pero se hace notar de que quiere abrir, pero no quiere jugárselas, que no vaya nadie y ya está, llevarse las ciegas. Y justo se resta a este chico por una ciega con uno o una cosa así. Y yo estoy en ciega, eso, no haya ni una ciega. Y yo tengo la ciega pequeña metida, así que invertí 11.000, metí Olin, para tirar al que creo que le voy a tirar casi siempre, hay un salto de premios de 2.000 euros. Invertí 11.000 para un bote de 100.000 o más, perdí A5 contra A8. Y claro, la gente pues se tildó porque era un salto de premios y querían ya acabar el día, pero bueno, yo a mí no me interesaba. ¿A ti todo lo que se alargase esta burbuja de mesa final te estaba beneficiando en fichas? En fichas sí, pero en juego es una pena que un torneo tan bueno, buena estructura, acabe con una mesa final tan pobre que hay mucha gente con 5 o 10 ciegas y va a ser todo varianza en realidad. Si cualquiera se puede doblar rápido, se ponen 25 o 30 y ya está ahí contra ti. Dos dobladas y tú estás jodido, es verdad. ¿Con qué stack partes para mañana? 1.565.000 que deben, son 51 ciegas y soy mega cheerleader. El segundo tiene 1.100.000, luego el otro con 700 y los demás tienen todos 300 o menos. Entonces va a ser un poco. En esta distribución de stacks, ¿cuál es tu plan? Bueno, como estoy bien sentado justo a la izquierda del chilí, bueno, el otro vieje stack y parece que me tiene respeto, pues supongo que voy a meter muchos olines a los solos de mi izquierda, que como antes foldeo también otro tío en ciudad grande, a las 10, por ciencias, y meterles muchos olines, mucha presión, porque la burbuja yo creo que va a ser toda la mesa final. Los altos premios les interesan, les importan a todo el mundo. Claro, van a estar, el hecho de verse unos a los otros con stacks muy pequeños le va a hacer que tengan una presión añadida mental, ¿no? Claro, sí, porque piensan, yo igual no me pierdo, pues pierdo el otro, porque hay muchos swords, entonces sí voy a pusear muchísimo y al de 700.000 no puedo hacerle mucho porque está al otro lado, pero al de 1.000.000 sí que le puedo putear un poco, también. Sobre un 100%, ¿cuánto te ves de llevártelo, un porcentaje? ¿De ganar? Sí. No, no sé, un 40. ¿Un 40? Un 40, que dan 8, ¿eh? Ya. Pero son bastante débiles, ¿verdad? Es que perdió ahora el chico que me dio un poco de pena Songoki, que juega bien, y en realidad el único el de mi derecha. No digo de ganar, vale, de llegar al heads up, de ganar es demasiado, pero sí, top 3 espero que pueda llegar. Bueno, pues el primer deep run de Sergio Aido en vivo, megachip líder de este World Poker Tour National Series de Barcelona hasta ahora. Ningún jugador español ha logrado llevarse el torneo. En Marbella estuvo ahí John Wayne, se acabó llevando un bad beat con ases contra Reyes. En Madrid tuvimos a Raúl Mestre, que dominó toda la mesa final y se acabó cayendo en el heads up. A ver si tú rompes la maldición. Ojalá sea el primero que gane aquí en un World Poker Tour National Series. Bueno, pues mucha suerte para Sergio. Mañana a las 4 en punto, todo Poker Red estará animando a Sergio Aido. Bueno, y al otro jugador español que queda en liza, Panic, que está con 300.000 puntos un poco menos quizá. Que son menos de 10 ciegas, pero que seguro que consigue, a ver si consigue remontar. Pero aquí estamos con Sergio, vamos a empujarle a que se lleve los 88.500 y el título. No es una pica, es una copa, creo. Bueno, ya. El caso, que el trofeo del Poker Pro Masters, este sí que os va a molar, que lo tenemos por ahí guardado. Que eso es el martes. Mañana a las 4 de la tarde, Sergio Aido, mesa final, World Poker Tour National Series. El martes a las 4 también, Poker Pro Masters. Tenemos dos días de Poker en Poker Red, que vais a flipar. Pero mañana vamos a ver cómo se lo lleva. Un saludo. Gracias.